Hola de nuevo. Hoy voy a hablar de cómo podría elegirse la jornada escolar de una forma mucho menos conflictiva, mucho más satisfactoria para todos y libre de estos problemas que venimos viviendo en torno a ella. Este es el sexto vídeo de los que he dedicado a la jornada escolar, el sexto y el último, y en él trataré de explicar cómo el procedimiento de elegir, de que cada uno elija su jornada, es mucho más eficaz que el de que se decida colectivamente una misma y única jornada para todos. Esto no tiene nada extraordinario. Hay muchos otros ámbitos de la vida, como por ejemplo la universidad, donde la gente elige sus turnos, o hay otros países donde puede elegir jornada entre centros, e incluso dentro de un mismo centro, como sucede en Italia. Vamos a hablar de tiempos escolares, de jornada escolar, pero conviene empezar por decir que el de los tiempos escolares es hoy un problema mucho más complejo, mucho más rico y con muchas más posibilidades que las de elegir una jornada u otra. De hecho, hemos heredado una escuela en la que el tiempo de enseñanza es el mismo que el tiempo de aprendizaje. El maestro enseña mientras el alumno aprende y viceversa, y si no sucede lo uno, tampoco sucede lo otro. Esto ya no tiene por qué ser más así. Compárenlo con la televisión. Hubo un tiempo, yo lo recuerdo, muchos de ustedes lo recordarán, en que había una cadena con un horario y con un programa en cada hora, y por lo tanto solo se podía ver eso. Sin embargo, hemos pasado de eso a un centenar de canales a elegir, a los PVR, es decir, a los sistemas tipo Tivo, Iplus, Imagenio, etcétera, que permiten ver la programación y seleccionar aquello que va a ver uno cuando quiera verlo, y solo cuando quiera verlo, y hemos pasado finalmente a la integración de eso con Internet que nos permite ver absolutamente lo que queramos, cuando queramos, y solo si queremos y elegir dentro de una gama mucho más amplia. Hoy, con docentes preparados, que empezamos a tenerlos, con los dispositivos, ordenadores, tablets, móviles, etcétera, disponibles, y con la Internet, se puede personalizar hasta extremos que resulta difícil imaginar los ritmos, las secuencias y los horarios de los alumnos. Y esto seguramente es más importante que la jornada en sí. Pero no se engañen y no se dejen distraer por cantos de sirena. Eso no lo verán sus hijos. Eso no va a ocurrir para esta generación, no va a ocurrir en los próximos años, y por lo tanto es muy importante, más que importante, qué jornada se elige en este momento. Y a la hora de elegir jornada, lo que buscamos todos es saber cuál es el mejor escenario. Y las respuestas son relativamente sencillas. ¿Cuál es el mejor escenario para los alumnos? El mejor escenario es aquel en el que logren el tiempo, el periodo, el tiempo y el ritmo, la secuencia de actividades, mejor adaptados a sus necesidades en general. Y a sus peculiaridades de ese momento, sus deseos, sus aficiones, etc. hasta donde ello sea factible. Para las familias lo deseable es exactamente lo mismo con el añadido de que deben tener en cuenta las constricciones que les imponen sus propios horarios laborales, familiares y otros. Para las familias lo deseable es no tener que entrar en conflicto en ningún momento, ni con otras familias, ni con los profesores, por motivos del horario. Y para las asociaciones de padres, en particular, lo deseable es poder defender a la vez los intereses y las opciones de todos sus socios y tratar de beneficiar a todos los socios y a todos los padres sin tener que enfrentar o sin tener que ver cómo se enfrentan los unos con los otros. Para el profesorado finalmente lo mejor es quedarse fuera de este asunto. Quedarse fuera de este asunto es evitar el riesgo moral que es alto de tratar de ser a la vez juez y parte. Y es la mejor manera de no verse empantanados en el descrédito que supone haberlos visto años y años discutiendo de horarios, calendarios, vacaciones y cosas por el estilo. Lo que yo propongo aquí es un cambio de enfoque. ¿Por qué tenemos que elegir la supuesta mejor jornada para todos que no existe cuando estamos en condiciones de elegir la mejor jornada para cada cual? La mejor jornada para cada uno. Y esto es un cambio de enfoque porque en el mundo de la educación la palabra democrático democracia nos llena la boca constantemente sin saber muchas veces lo que significa. Lo que se pretende un procedimiento democrático decidir colectivamente poner la jornada es en realidad pseudo democrático antidemocrático. Es innecesariamente una imposición cuando todos podríamos elegir. Ya tenemos dos jornadas. Hace 25 años que tenemos dos jornadas desde que empezó esta larga historia en 1988 en Canarias. Durante 25 años han coexistido las dos jornadas y es posible que coexistan otros 25 y vamos a estar todo ese tiempo pegándonos en conflictos sin ponernos de acuerdo en lugar de elegir una de las dos jornadas ya que las dos son viables y las dos están disponibles. Y esto me perdonarán porque es un adjetivo que pone los pelos de punta en el ámbito de la vocación particularmente a los funcionarios pero esto es un planteamiento estrictamente liberal. Porque aunque no lo sepan y seguramente lo saben pero aunque no lo sepan ustedes ya son liberales en materia de religión en materia de matrimonio en materia de residencia en materia de trabajo etcétera etcétera. Ninguno de ustedes permitiría que su barrio votase cuáles son sus creencias religiosas o que su familia votara con quien se van a casar y con quien no o que los amigos o los vecinos votaran donde van a residir o que sus compañeros de trabajo votasen si ustedes trabajan a tiempo completo o a tiempo parcial o si trabajan o no trabajan. La democracia fija las normas para esas elecciones y crea las condiciones para que sean posibles pero luego son los individuos los que eligen eligen que quieren creer o no creer en esta iglesia que quieren casarse o juntarse o separarse de aquella persona que quieren vivir aquí o allá y si tienen la posibilidad que quieren trabajar a tiempo completo o no trabajar o jubilarse o empezar ya a hacerlo o no hacerlo etcétera. Son decisiones individuales son marcos liberales protegidos por la democracia. Aquí cuando se dice elegir no importa que sea elegir centro elegir jornada elegir no sé qué en seguida el funcionario levanta las manos y grita la educación no es una mercancía es un derecho y es verdad la educación no es una mercancía y es un derecho pero el funcionario quiere decir más el funcionario quiere decir tú no vas a elegir nada nosotros lo haremos por ti tú tienes un derecho a que tus hijos sean educados nosotros te vamos a decir cómo, dónde, cuándo de qué manera etcétera se educan tú no tienes nada que decidir pero yo lo que digo es que un derecho sobre el que no se puede decidir nada no es un derecho es una corbea es un trabajo obligatorio no en vano la escuela es la última institución obligatoria y es posible elegir jornada fíjense apenas en esta información sobre un instituto en Villa Bolsinio de Roma aquí está la información completa este es un instituto que tiene dos escuelas primarias se llama instituto porque también tiene secundaria etcétera dos escuelas primarias en dos sedes distintas Pleso Mazzini y Pleso Santa María Goretti la sección Pleso Mazzini tiene cinco secciones secciones A, B y C que tienen un horario que ellos llaman tempo pieno 40 horas continuado de 8.20 a 16.20 y las secciones D y E tienen lo que se llama tempo lungo tiempo largo de 28 horas con horario de 8.20 a 13.20 unos días y los martes una prolongación hasta las 16.20 no importa la terminología dos horarios en el mismo centro para el mismo nivel aquí en Santa María Goretti lo mismo tempo pieno uno un horario para las secciones A y B y tempo lungo para la sección C por consiguiente dos horarios en el mismo centro dos horarios en el mismo edificio y unos padres o familias que eligen y no pasa nada simplemente eligen lo que creen que mejor conviene a sus hijos vamos a hablar pues del proceso de elección para hacerlo tenemos que tener en cuenta algunos datos numéricos sobre el sistema educativo español son datos medios típicos por lo tanto ya sé que no son los mismos para todos los centros etc pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver cómo podría elegirse la jornada vamos a hablar pues del proceso de elección hay algunos datos que conviene tener en cuenta de entrada no son los mismos evidentemente para todos los centros pero son los datos generales primero en España la media de alumnos por aula es de 21 y en la pública en la escuela pública que es donde sobre todo se juega la cuestión jornada continua jornada partida es de 20 o algo menos alumnos por aula unas tienen más otras tienen menos pero son 20 alumnos por aula por cada aula que tiene uno más hay otra que tiene uno menos etc segundo el CEIP es decir el centro de educación infantil y primaria normal y típico tiene dos líneas lo que se llama dos líneas es decir dos grupos por curso dos grupos de alumnos en primero dos en segundo dos en tercero etcétera etcétera tercero el alumnado de primaria es en conjunto el 6% de la población española esto con un somero cálculo que no voy a detallar indica más o menos que viven en lugares donde hay al menos un centro con dos líneas todos aquellos que lo hacen que viven en municipios de cerca de 4.000 habitantes o más y si vive en un municipio de cerca de ni siquiera tienen que tenerlo de cerca de 8.000 habitantes o más entonces tendrán a su alcance probablemente dos centros con un total de cuatro líneas un poquito más lejos un poquito más cerca de manera general eso quiere decir que la inmensa mayoría de la población vive en sitios con un centro de dos líneas con dos centros con cuatro líneas o más porque el 94% de la población vive en municipios de más de 5.000 habitantes yo en mi caso no es el universal pero puedo recordarlo perfectamente cuando yo escolaricé a mi hijo y eso fue en el año 94 es decir hace ya va a ser 20 años fue a un centro primero fue a un centro de educación primaria que estaba a 10 minutos caminando de casa en ese radio a 10 minutos había otros dos o sea en total tres como era más bien menos que bueno lo cambiamos al año siguiente a un centro nuevo y fue a otro que estaba a 20 minutos caminando en ese mismo radio en ese mismo alcance había otros seis o sea en total siete centros para elegir públicos todos y cuando digo 10 o 20 minutos caminando digo los que dan google maps voy a exponer ahora un posible protocolo es decir un posible procedimiento de elección es un posible protocolo no es el único posible hoy en día se elige centro o se ascribe a los niños a los centros públicos o concertados por muy distintos procedimientos en las 17 comunidades españolas y muchas de esas comunidades han cambiado el procedimiento hoy en día se vota o no se vota la jornada escolar continua o partida por distintos procedimientos en las distintas comunidades y esos procedimientos han cambiado en más de una comunidad por consiguiente un protocolo podría ser distinto en diferentes sitios podría cambiarse podría perfeccionarse podría corregirse no se encele por tanto nadie en los detalles yo procuraré no hacerlo pero lo que quiero es discutir la posibilidad lo que quiero es mostrar lo que voy es a mostrar que es posible elegir centro y que es mucho más eficaz que votar un posible protocolo sería este primero al matricular a su hijo o a sus hijos una familia elige para cada uno de ellos centro y jornada centro y jornada no solo centro y no solo jornada sino centro y jornada priorizando uno y otro habrá familias imaginemos una situación en la que hay dos centros al alcance centro A y centro B y por supuesto las dos jornadas posibles continua y partida que llamamos C y P una familia puede priorizar la jornada puede pensar que lo más importante es la jornada que sea partida o que sea continua la que sea y pensar que los centros pues se diferencian poco porque están a la misma distancia son muy parecidos entonces esa familia elegirá primero continuo en el centro A segundo continuo en el centro B tercero partida en el centro A y cuarto partida en el centro B por ejemplo otra en cambio considera más importante la proximidad porque un centro está más cerca que otro o el proyecto no importa dónde es el centro porque le gusta más y entonces elegirá primero un centro con la jornada que prefiere por ejemplo el centro A con continua después si no puede ser el centro A compartida prefiere el centro de la jornada y después ya seguirá con el B con continua etcétera etcétera es además el tiempo por el que típicamente un mismo maestro o maestra sigue con un mismo grupo de alumnos en primaria y tres ciclos pues podría tranquilamente elegirse jornada en tres ocasiones al entrar en primero al entrar en segundo y al entrar en tercer ciclo podría ampliarse esto al segundo ciclo infantil podría ampliarse a los dos de la ESO pero no voy a ocuparme de ello ahora podría cambiarse cada año de curso pero eso creo que sería problemático y sobre todo podría cambiarse de ciclo al ciclo siguiente imaginemos que hemos elegido un ciclo perdón una jornada en el primer ciclo y la experiencia nos dice que la elección no ha sido buena pues la cambiamos para el siguiente o ha sido buena por ejemplo hemos elegido partida pero pensamos que ahora nos interesa más que el niño concentre las clases por la mañana y vaya a otras cosas que no están en el colegio por la tarde entonces cambiamos de partida a continua pudimos elegir partida al principio y elegimos continua al ciclo siguiente finalmente las comisiones de escolarización formarían los grupos en cada centro de acuerdo con las solicitudes recibidas es decir no hay centros de partida ni de continua sino que para cada ciclo que se inicia cada año se forman los grupos según lo que la gente pide cuando hay un número suficiente de gente que pide una jornada pues se forma un grupo con esa jornada se puede dar la situación que luego veremos que se dará muy muy poquito y con ciertas condiciones nunca se puede dar la situación de que al formar los grupos no haya lugar a las opciones de todos es decir alguien ha pedido una jornada que casi nadie pide y no se ha formado ningún grupo con esa bueno pues ahí se aplicarían los baremos habituales igual que se hace para elegir centro o para otras cosas baremos como la residencia tener en manos etcétera cosas en las que no necesitamos entrar aquí ni ahora finalmente esto que claro hecho a mano sería un poquito largo se puede confiar se lo aseguro a un sencillo programa informático que podría hacerlo a escala de centro o a escala de zona a escala de localidad a la escala que se quiera vamos a hablar pues del proceso de elección para hacerlo tenemos que tener en cuenta algunos datos numéricos sobre el sistema educativo español son datos medios típicos por lo tanto ya sé que no son los mismos para todos los centros etcétera pero hay que tenerlos en cuenta a la hora de ver cómo podría elegirse la jornada a continuación mostraré y demostraré las incomparables ventajas de la elección individual sobre la decisión colectiva es un decálogo prácticamente mostraré en primer lugar que en vez de andar con con bajos niveles de participación o con que unos pocos votantes decidan por el resto etcétera con la elección todas las familias sin excepción eligen y no hay abstención mostraré segundo que el grado de satisfacción que se puede obtener es mucho más elevado entiendo por grado de satisfacción no que alguien obtenga esta jornada o alguien obtenga la otra sino que todos obtengan la jornada que quieren la jornada que desean sea cual sea mostraré tercero que esto permite jornadas distintas a distintas edades que no tenemos por qué dar la misma jornada a los 3 y a los 12 años mostraré cuarto que esto permite que cada cohorte nueva que llega a un centro elija su jornada y no que tenga que aguantarse con la que eligieron los anteriores mostraré quinto que es posible cambiar de jornada si así se desea al próximo ciclo mostraré sexto que así si la jornada es siempre experimental y siempre reversible que es lo que se dice pero nunca sucede con el procedimiento actual mostraré séptimo que esto deja fuera del proceso a los profesores y les hace un favor hace un favor a su vida profesional y a su prestigio profesional y a los demás de paso mostraré octavo que esto permite decisiones individuales fundadas y asesoradas y no al calor de debates en los que al final muchas veces ya no está claro que es lo que se dice mostraré noveno que es posible un doble horario en un mismo centro y que esto lejos de ser un problema sería o podría ser un alivio para ciertas infraestructuras y mostraré décimo y último que esto sería un regalo para las asociaciones es decir un favor para las amplas la primera virtud de un proceso de elección es que todos tienen voz todas las voces valen y todas valen igual en la decisión colectiva siempre hay una elevada abstención en la elección individual todos tienen que elegir jornada cuando van a elegir centro cuando piden un centro incluso se les da igual un centro que otro en la votación se opta bajo presión la elección es una opción libre la votación requiere un debate previo competitivo argumento contra argumento etcétera la elección requiere o no que la gente hable se informe y tome sus decisiones la votación es para muchos una disyuntiva inesperada entraron a un colegio con una jornada pensaban seguir con ella y de repente los profesores o un grupo de padres les dicen que va a ser otra en el caso de la elección es un trámite sencillamente que se hace en el momento previsto que todo el mundo sabe que tendrá que hacer y sabe cuándo tendrá que hacerlo en la votación se discute sobre alumnos abstractos sobre el alumno medio incluso está mal visto decir no es que mi niño o es que mi niña necesita esto o lo otro en el caso de la elección sencillamente cada uno opta por lo que considera mejor para las necesidades presentes y actuales de su hijo o sus hijos y la votación se presta claramente y habitualmente a cierto mayor o menor pero a cierto acoso del profesorado mientras que en la elección no hay lugar a ello en ningún momento vamos a ver cuál es el grado de satisfacción alcanzable con un procedimiento y otro particularmente con la elección no necesitamos detenernos mucho en cómo es con la elección colectiva porque ya lo conocemos hay una variante una posibilidad siempre cuando se vota que es la óptima pero que es irreal que es aquella en la que todos quieren lo mismo y lo consiguen todos quieren la jornada tipo A o la jornada tipo B no lo he visto nunca segunda variante que es la típica la real la de todos los días es que hay distintas preferencias unos quieren un tipo de jornada y otros quieren otra y cuando unos quieren un tipo de jornada y otros quieren otra entonces se abre un proceso y ese proceso puede ser de dos maneras la primera manera posible de ese proceso es digamos un proceso impecable muy muy raro un proceso impecable es un proceso en el que los profesores no presionan ni acosan de ninguna manera a los padres los padres no se tensan entre sí etcétera entonces cuando es así pueden suceder dos cosas o bien basta con una mayoría simple para decidir y en ese caso el 51% podrá decidir en contra del 49% y por lo tanto basta con ser uno más para frustrar al resto las pretensiones del resto o bien la otra posibilidad que a veces impone la administración es que se requiere una mayoría cualificada o bien una participación elevada o una mayoría cualificada o las dos cosas cuanto más exigente sea este requisito más reducida será la minoría que puede ahora ejercer un veto en contra del deseo de la mayoría la otra manera posible que es la más típica es la no impecable la manera no impecable es una manera en que una vía en la que el profesorado infoxica es decir intoxica con pseudo información sobre la jornada continua a los padres el profesorado presiona en el consejo presiona en el AMPA presiona en los centros presiona en los grupos y entre las familias todas son iguales en principio pero algunas son más iguales que otras y en general las familias de alumnos más vulnerables son precisamente aquellas que tal vez están en menores condiciones en peores condiciones de meterse en ese problema se hacen oír menos se hacen oír peor tal vez voten menos etcétera déjenme resumir los resultados de la decisión colectiva porque merece la pena no olvidarlos existe la posibilidad de que el 100% de la gente esté de acuerdo en ese caso todo estupendo lo que pasa es que eso nunca sucede lo más probable es que no estén de acuerdo supongamos que participan todos en la votación y que se hace por mayoría simple ¿qué va a suceder? que el 51% mayoría simple va a barrer al 49% eso en números por grupo significa que 26 padres pueden imponerse a 24 en el típico colegio con dos grupos por curso o 21 pueden imponerse a 19 como en realidad se decide para toda primaria pues con ocupación plena implica que 151 se imponen a 149 o 121 con ocupación típica se impondrían a 119 como además se vota primaria más infantil y los que tienen hijos de 12 años votan por los que tienen hijos de 3 etcétera etcétera pues se impondrían 211 casos a 209 bueno no sé cómo querrán ustedes llamar a esto pero si no es la destrucción mutua asegurada que es lo que probablemente será el proceso en todo caso el resultado final es lo que suele resumirse en ese dicho al enemigo ni agua se convierte a la otra parte a quien quiere otra jornada en el enemigo a batir y no se le puede conceder ni se le va a conceder absolutamente nada en la práctica además no es difícil a menudo organizar un proceso rápido y acelerado en el que la dirección o quien se moviliza por el cambio de jornada llama a los amigos para que no falten a la votación y un pequeño una pequeña minoría un puñado de votos puede realmente decidir la jornada con participación menor que esa si no hay requisitos de censo ni de mayoría lo que sucede es que una minoría barre a otra una minoría que vota barre a otra que vota y además a todos los que no votan y si se ponen requisitos de participación o de mayoría calificada lo que se hace es designar a una minoría tan pequeña como se desee a la que se concede el derecho de veto vamos a contemplar los escenarios más típicos para una elección individual un escenario posible es que quien debe elegir quien debe buscar jornada y centro para su hijo tenga a su alcance solo un centro con una línea es decir con un grupo por curso en este caso da lo mismo elegir que votar porque solo hay un grupo por lo tanto solo hay una jornada por lo tanto no hay jornadas accesibles para todos la inmensa mayoría de la población sin embargo se encuentra con que tiene a su alcance un centro con dos líneas es decir dos grupos por curso y la gran mayoría se encuentra con que tiene dos centros con un total de cuatro líneas o más este es el caso que analizaré son los casos que analizaré y mostraré primero que en todo caso la proporción mínima de opciones que serán satisfechas vía elección es siempre mucho mayor por elección que por votación en segundo lugar mostraré que cuanto más grupos y centros haya al alcance de quien tiene que elegir pues más probabilidades de obtener lo que quieres es decir que con dos centros y cuatro líneas las cosas se presentan mucho mejor que con un centro y con dos líneas mostraré también que no es lo mismo que los grupos estén saturados es decir que haya 25 alumnos por grupo que es el máximo que admite la ley incluso temporalmente ahora admite más o que haya lo típico que es 20 alumnos por grupo si hay 20 alumnos por grupo se puede jugar moviendo alumnos de grupo y entonces se puede satisfacer a mucha más gente y mostraré que lo más frecuente va a ser un escenario en el que se pueda satisfacer a todos por supuesto puede haber como contaba antes en mi caso no dos sino tres cuatro cinco seis centros al alcance esos casos ni siquiera merecen ser considerados porque en ese caso todo el mundo puede obtener estrictamente lo que quiera vía elección vamos a ver pues cómo se forman los grupos en el proceso de elección por convención vamos a suponer que x es la jornada mayoritaria y la minoritaria x la que más gente pide y la que menos gente pide no las llamo continuo y partida porque es que da igual cual sea una y otra lo único que importa es cómo se distribuyen los votos para empezar supongamos un centro con dos líneas que es la figura más típica un centro con dos líneas y dos grupos y supongamos que está lleno y se presentan 50 solicitudes para 50 plazas al comenzar el ciclo que sea cómo se forma el grupo bueno pues cuando hay 25 solicitudes la mitad que pide la jornada x se forma un grupo con esa jornada llamémoslo grupo x y a continuación qué sucede si se registran otras 13 solicitudes más que es la mitad más 1 de las 25 que faltan por la jornada x se forma otro grupo x y no pueden satisfacerse las 12 restantes que pedían la jornada y pero si se registran 13 o más por la jornada y que no tenía grupo se forma un grupo y y lo que no se satisface entonces es a los 12 a las 12 solicitudes x pero lo más probable es otra cosa lo más probable es que nos encontremos ante un grado de ocupación típica pues digamos 40 solicitudes para dos grupos que corresponderían en principio a 20 alumnos por aula procedimiento es parecido pero el resultado es distinto con las primeras 20 solicitudes de jornada x se forma un grupo x a continuación qué si aparecen de 8 a 20 solicitudes de grupo y de 8 a 20 se forma un segundo grupo y con jornada y con la jornada que todavía no existía si fueran 20 está claro son 20 y 20 20 con cada jornada pero imaginen que son solamente 8 porque formamos un grupo con sólo 8 peticiones de jornada y porque podemos pasar 5 alumnos que quieren jornada x al grupo x que pasa de 20 a 25 y dejar el grupo y en 15 en el cual habría 8 que tienen la jornada que querían la y y 7 que tienen la que no querían la x hay un grupo de gente frustrada en sus expectativas pero es el mínimo frustraríamos a 12 personas de cada 50 o a 7 de cada 40 es decir muchísimas menos que en cualquier resultado probable de decisión colectiva y si en lugar de un centro con dos líneas tuviésemos dos centros con un total de cuatro líneas o grupos pues bueno el procedimiento es similar sólo que algo más complejo para ilustrar esto voy a mostrar un conjunto de cuatro tablas con una simulación de los resultados en caso de muchos números pero sólo hay que fijarse en unos poquitos de ellos en todo caso se puede parar el vídeo verla despacio y analizarlas cuanto se quiera ésta representa la elección en un centro con dos líneas o sea dos grupos en este segundo grupo de columnas perdón de filas se ve las opciones la gente que quiere la jornada X empieza por ser 50 y 0 los que quieren Y y luego vamos variando con 50 48 46 etcétera hasta 0 mientras aumentan correlativamente hasta 50 los que quieren la jornada Y son la mitad de las posibles combinaciones para no hacer una tabla ilegible por su formato aquí bueno aquí arriba está lo mismo expresado en porcentajes que porcentaje de gente quiere cada cosa aquí en este tercer grupo de filas está cómo se forman los grupos digamos hasta llegar aquí mientras 38 personas quieren una jornada y 12 otra se forman dos grupos de la jornada mayoritaria pero cuando pasamos a 36 y 14 pasan a formarse un grupo de cada hasta que pasamos otra vez a 12 y 38 es decir a lo mismo pero al revés ¿por qué? porque de este modo la gente se distribuye así y así es como se frustra el mínimo número de expectativas aquí en rojo tienen ustedes el número máximo de insatisfechos que podría haber 12 y 12 según el caso para una jornada u otra y el porcentaje mínimo de satisfechos que alcanzaríamos 76 y 76 pero ese no es el caso más probable el caso más probable es que no haya 25 solicitudes por aula sino 20 aproximadamente que es la media entonces hacemos lo mismo distribuimos las solicitudes de 40 a ninguna y de ninguna a 40 para las dos jornadas aquí arriba los porcentajes aquí vemos cómo se distribuyen los grupos dos grupos de una en este extremo dos grupos de la otra en otro extremo un grupo de cada en el medio en muchos casos intermedios y un par de casos en los que da igual que hagamos dos grupos de la mayoritaria o uno de la mayoritaria y uno de la minoritaria porque el resultado va a ser el mismo en términos de satisfacción y frustración generales aquí queda cómo se distribuyen los alumnos y aquí tenemos número máximo de insatisfechos siete o dos casos extremos en todos los demás son muchos menos o ninguno y número mínimo de satisfechos ochenta y tres por ciento en esos dos casos extremos y en todos los demás son todos o muchos más esta tercera tabla representa el caso de dos centros con cuatro líneas y veinticinco alumnos por aula es decir ocupación máxima bueno no vuelvo a explicar la historia es la misma siempre fíjese solamente en que el máximo de opciones insatisfechas será ahora de diez estamos hablando ya de dos centros no solamente de uno máximo diez personas y el mínimo porcentaje de gente satisfecha será de noventa y cuando pasamos con dos centros y cuatro líneas a la ocupación típica es decir veinte alumnos más o menos por aula entonces nos encontramos con que sencillamente han desaparecido los insatisfechos es posible encajar absolutamente a todo el mundo en la jornada que quiere es verdad que en el caso más extremo había que llegar a tener tres grupos de veinticinco y uno de cinco para satisfacer a los que quieren la jornada más minoritaria pero bueno esto es una opción de los centros que pueden adoptar bueno esa capacidad de satisfacer a más gente o a toda la gente es lo más importante del procedimiento de elección pero hay otras muchas ventajas que voy a mencionar rápidamente la primera es que eligiendo no se impone una misma jornada a los niños de todas las edades a mí me parece delirante en términos lógicos y profundamente injusto que familias que tienen hijos de doce años vayan a decidir la jornada de niños de tres o viceversa vía votación lo que viene sucediendo es que primaria que es doblemente más que doblemente numerosa se impone a infantil cuando vía elección podrían tener horarios distintos vía votación una familia con dos hijos de distintas edades solo puede elegir un horario para los dos aun cuando piense que les convendrían horarios diferentes por lo que sea vía votación se elige un horario para todo el recorrido escolar del alumno desde los tres hasta los doce años mientras que vía elección se puede ir cambiando a cada ciclo al mismo alumno y vía votación las familias de hijos con mayor edad tienden a enfrentarse ya que son más proclives a la continua con las de hijos de menor edad que tienden a preferir más la partida mientras que vía elección nadie se enfrenta a nadie porque cada cohorte puede tener una jornada distinta según en qué ciclo se encuentre y según cómo hayan elegido sus familias otro aspecto inaceptable del procedimiento de votación colectiva es que la generación las cohortes las familias que en ese momento están en el centro condicionan y cierran para siempre el futuro las oportunidades las opciones la capacidad de elección de los que vendrán es como decir el que venga detrás que arree después de mí el diluvio o me importa un bledo lo que quieran los demás vía la decisión colectiva las votaciones de hoy condicionan a todas las cohortes futuras las dejan sin opciones vía elección individual cada cohorte que llega cada año en cada momento puede elegir libremente su jornada vía votación un tipo de jornada u otro generalmente la partida tiende a desaparecer de la oferta local vía elección las dos jornadas están siempre disponibles para todas las nuevas cohortes de alumnos y para todo alumno que cambie de ciclo vía votación las familias que escolarizan por vez primera a un hijo y quieren la jornada que sea ven las opciones restringidas porque ya no la hay o porque hay pocas o por lo que sea por lo que eligieron otros antes vía elección pueden pedir lo que quieran cuando quieran como quieran y en el momento que quieran siempre que sea al principio de un ciclo vía votación los maestros suspiran gravitan y se sienten atraídos como los ratones por el flautista Hamelin hacia aquellos centros en los que hay jornada continua pero vía elección tienen parecidas o las mismas probabilidades de ir a cualquier jornada en cualquier centro por lo tanto no hay ese tipo de atracción y gravitación es más suele suceder que en los centros surgen entre los maestros que tienen todavía la partida una especie de retórica del agravio injustificada pero que además se utiliza como una amenaza velada contra los padres si no nos dais la continua nadie querrá estar aquí cambiaremos todos los años de profesores se irán los mejores porque tienen más experiencia más puntos etcétera insufrible pero vía elección como no hay diferencia centro a centro como ningún maestro puede saber qué jornada le va a tocar uno o dos años después cuando cambie de ciclo o se renueve su ciclo entonces el único criterio es cómo se asignan o se sortean individualmente y la docencia no hay chantaje posible no hay ley no ha habido ley o normas sobre el posible paso de partida continua que no haya dicho una y otra vez hasta el aburrimiento que era experimental reversible que se verificaría sus resultados etcétera y no ha habido mayor falsedad en la historia del cambio de jornada jamás se ha medido jamás se ha experimentado jamás se ha tratado de verificar nada ante la proximidad de las votaciones los claustros hablan como si se tratase de un experimento científico controlado evaluado etcétera pero no hacen nada de eso no hacen nada es más no sabrían hacerlo la mayoría de ellos particularmente los de primaria de manera que tampoco hay que pedirlo las familias no tienen pretensiones en ese aspecto no hablan de diseños experimentales de verificar pero ellos viven ellas viven en la experiencia cotidiana como afecta a sus hijos la jornada entonces ellas son las que están viendo realmente si les va bien o está mal y por eso es mejor la elección los docentes siempre han dicho han afirmado y afirmarán sin evidencia o contra toda evidencia que la jornada continúa es mejor porque ellos les conviene simplemente las familias sin embargo son las que cada día aunque no sepan por qué ellos perciben si sus hijos se aburren o se agobian en las aulas si les sobra tiempo o les falta si disponer para ellos de la tarde libre es una bendición o es un riesgo y por eso son las familias las que deben elegir los claustros siempre vienen con el cuento de la lechera sobre la conciliación familiar que los hijos verán más a los padres viceversa comerán juntos y tal pero quien sabe si es realmente así son las familias son ellas quienes saben cuánto tiempo pueden no solamente cuánto tiempo quieren sino cuánto tiempo pueden realmente estar con sus hijos pero es que los docentes parecen creer o fingen creer a veces que todo el mundo tiene su horario laboral que todo el mundo se puede marchar a casa a las tres o incluso antes pero las familias reales son las que saben a qué hora llegan las familias reales son las que saben qué espera a sus hijos en casa si la casa vacía la llave pariente o qué y ellas saben por tanto cómo encaja su horario laboral con su horario escolar por eso son ellas las que deben elegir otra de las promesas típicas cuando se habla de votar la jornada es que la decisión es que la decisión que se tome si luego sale mal o no gusta o lo que sea será reversible ja Jesús Hernández un comunista español que visitó en los años 30 la Unión Soviética escribió un libro llamado El país de la gran mentira la educación no es el país de la gran mentira pero es un sector con grandes mentiras demasiadas y una de ellas es esta la jornada nunca es reversible nunca evidentemente un gobierno podría revertirla o podría darse una situación que sería la vuelta pero por el procedimiento previsto para pasar si se llega a dar de partida a continua jamás se revierte de la continua a la partida por el procedimiento de votación aunque se prometa reversible nunca se reconsidera la jornada solo se podría hacer repitiendo todo el proceso consejo votación etc y eso jamás pasa pues lo había de la decisión no hay nada que hacer simplemente los que llegan cada año nuevo solicitan su jornada y los que ya están solicitan a que les parezca al ciclo siguiente es decir dos años después habrá reversión o no pero el proceso es automático no hay que pedir nada a nadie simplemente hay que sumar agregar y contar las voluntades o las opciones de la gente por la vía de la votación cuando se cambia una jornada que una parte de la gente no quiere particularmente cuando se cambia de partida continua pues una parte mayor o menor de la gente se va por la vía de la elección no tiene que irse nadie porque normalmente casi todo el mundo va a conseguir lo que quería si no tal vez pueda al ciclo siguiente y no hay motivo para irse de un centro a otro por la vía de la votación incluso si cambian de opinión incluso si cambiasen masivamente de opinión o mayoritariamente o numerosamente de opinión las familias jamás querrían repetir el calvario del cambio de jornada si fue terrible resistir el cambio de la partida a la continua imagínense ustedes como sería tratar de enfrentarse a los profesores para volver de la continua a la partida en cambio en un proceso de elección individual no hay tal problema no hay tal problema en ningún sentido porque los cambios simplemente se siguen de las correspondientes solicitudes y llegado el momento de forma imperceptible aparece una jornada o aparece otra el proceso suave y no hay conflictos en el proceso de votación la reversión no llega nunca para nadie todos lo saben de antemano se lo pueden negar a sí mismos los profesores pueden prometer que no o los padres pueden querer creer que sí pero no habrá nunca reversión en el proceso de decisión individual la reversión no llega cada año o cada dos años para la gente que ya está es más en el proceso de votación como la jornada atrae a los maestros como a las moscas la jornada continua pues digamos cada año el centro lógicamente tiene más profesores o profesores más decididamente partidarios de la jornada continua en el proceso de decisión individual como no hay motivo para que haya traslados porque uno no sabe lo que va a encontrar en ningún sitio pues seguirá habiendo una distribución más o menos aleatoria del magisterio de los profesores ya que ambas jornadas están por doquier uno de los aspectos más perversos de este proceso es que el profesorado es a la vez juez y parte de la decisión no es que sea juez y parte que eso podría no estar mal del todo es que es lo más importante del juez y lo que menos juzga de la parte es una parte muy importante en todo el proceso una parte absolutamente determinante que tiene en juego sus intereses claramente hubo una ministra conservadora que dijo una vez que no se consulta sobre la ley de caza a los conejos sin llegar tan lejos yo les diría que hay consultas que son sencillamente imposibles si preguntásemos a los alumnos cuántas horas quieren estar en clase no duden ustedes que muchos querrían estar 4, 3, 2, 1 o ninguna hora y que esos serían los que más ruido harían con mucho y se comerían al resto de sus compañeros si en cualquier colectivo laboral preguntásemos si la gente quiere ganando lo mismo irse antes a casa aunque sea con la promesa de llevarse trabajo a casa que luego ya se verá todos dirían que sí todos dirían que sí la diferencia es que los demás no disparan con la pólvora del rey es decir que los demás no juegan con el presupuesto público es preciso evacuar a los profesores del proceso de decisión de jornada no está en discusión cuántas horas de trabajo tiene contratadas un profesor no está en discusión cuánto se le paga por ella no está en discusión cuántas horas de clase van a dar solo está en discusión la organización interna de ese horario que ya les es retribuido y que por cierto no está nada malo por la vía de la votación el profesorado es juez y es parte mayoritaria en los órganos colegiados es parte en todo caso como empleado y tiene mucha capacidad de influencia sobre las madres padres etcétera a través de las reuniones de curso de grupo asambleas y lo que sea por la vía de la elección los órganos colegiados quedarían al margen como mucho como supervisores del proceso el profesorado quedaría al margen con ellos y la decisión sería exclusivamente de las familias vía votación las demandas laborales del profesorado enturbian todo el debate el profesorado le cuesta distinguir cuáles son sus intereses y cuáles son sus creencias termina por pensar que cree lo que quiere lo que simplemente desea por la vía de la elección el debate no tiene por qué verse afectado pues en principio no afecta a las obligaciones docentes de nadie en particular y además los padres no tienen por qué dejarse arengar ni en un sentido ni en otro los profesores se quejan mucho del desprestigio de la docencia de la profesión etcétera yo no estoy de acuerdo con eso tienen una una elevada tasa un elevado nivel de prestigio en general lo que sí es verdad es que ese prestigio es frágil es decir que no es incondicional que no resiste a todo y lo que resiste muy mal resiste fatal es esa pelea permanente que ha ocupado los últimos 20 o 25 años sobre cuántas horas cuántos días o cuántos años se trabaja aunque los profesores en un proceso de elección sigan opinando lo que quieran y glosando lo que den la gana y cantando las excelencias de esta jornada o la otra pues lógicamente se atendrán más a su ámbito de competencia y es posible que eso les permita recuperarse de esos procesos de descrédito de esos baldones anteriores además en el proceso de votación la experiencia ha estado trufada y seguirá trufada de malas artes y de malas prácticas que pueden llegar de cualquier sitio pero que más bien han llegado de parte de profesores encelados con la jornada en un proceso de elección es sencillo quien quita la tentación quita el pecado como dicen los cristianos poco pueden intervenir los profesores si las familias han de elegir incluso con antelación a veces en el primer ciclo antes incluso de conocerlo el debate sobre la jornada se suele presentar particularmente por profesores y sindicatos como si fuera un debate basado en la evidencia en los dictámenes expertos en investigaciones etcétera etcétera en realidad no hay nada o hay muy poco de eso ya hablamos en su momento de qué decía y qué no decía la investigación pero el hecho es que cada cual puede encontrar expertos a su gusto y de hecho algunos lo buscan yo me acuerdo que Ampe que es un poco más cerril en esto que otros pues escribía en algún sitio nos salen expertos por todas partes parecía la descripción de un delirium tremens se los suben o en otro momento decía los únicos expertos somos nosotros nosotros sabemos cuando se cansan los alumnos y cuando no la verdad es que la experiencia la investigación la evidencia son limitadas que los expertos no pueden no podemos y yo me incluyo ir a todas partes tampoco tenemos ganas de ir a todas partes no tenemos soluciones para todos los casos diferentes y no tenemos fórmulas mágicas de manera que lo mejor es buscar un sistema en el que cada cual pueda juzgar su propia experiencia su propia situación y no buscar fórmulas generales que no existen la vía de la votación las administraciones pueden ser a priori más favorables a la continua o a la partida pero a partir de ahí intentan no mancharse no intervenir en el debate y decir no lo que ustedes decidan etcétera etcétera yo creo que sería mucho más correcto que las administraciones suministrasen una información neutral suficiente a las familias señalando pros y los contras para que luego ellas pudieran decidir en la vía de la votación los profesores se autoproclaman expertos sin serlo y se lanzan a predicar a los padres en la vía de la elección los profesores podrían ser o no ser consultados por los padres sobre sus hijos no sobre sus teorías generales sino sobre cómo le va a su hijo o a su hija en esta clase le ha ido etcétera etcétera en la vía de la votación las partes suelen buscar expertos generalistas pero generalmente buscan aquellos expertos que quieren oír a veces son más neutrales pero será demasiado lo de a ver dónde encuentro quien diga o quien justifique o legitime lo que yo ya creo es verdad que siempre es más barato llamar o contratar a una persona para que hable a 40 a 100 o a 400 incluso a veces vamos gratis pero sería mucho más oportuno que cada familia buscase un asesoramiento preciso para su caso yo no me dedico a eso de manera que no estoy en ello pero pueden buscarse orientadores psicólogos o lo que les dé la gana gurús sacerdotes chamanes que les puedan ilustrar sobre cómo va y cómo podría ir con una jornada votar a su hijo en la vía de la votación el debate tarde o temprano se envenena se politiza y se ideologiza y cada bando se dedica a acumular argumentos más que a contrastarlos en la vía de la elección como no hay que convencer a nadie porque tú vas a elegir lo que quieras todo lo que tienes que hacer es cambiar de impresiones pero no es un debate para una decisión colectiva es simplemente un intercambio tranquilo en la vía de la votación tarde o temprano el debate se trufa se llena de acusaciones o al menos de insinuaciones y en la vía de la elección no tiene por qué suceder eso porque nadie necesita para nada juzgar las intenciones de los demás simplemente puede presumirlas buenas o por lo menos intencionalmente buenas si se optase por la elección tal como aquí la propongo de una forma parecida evidentemente una cosa que podría suceder y que sucedería mucho sería que un mismo centro tuviese dos horarios ya me imagino a catervas de profesores directores y tal diciendo que eso es imposible que descoordinación que cuando iban a reunirse etcétera etcétera bla 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 todo cháchara como he mostrado antes en Italia es común que muchos centros tengan los dos horarios en España hace casi 10 años conocí un centro no sé cómo están todos los centros seguramente había alguno más pero muy pocos pero conocí un centro recuerdo en Burgos que tenía dos horarios tenía un horario prácticamente continua y otro horario de partida porque tenía dos tipos de público los que vivían por la zona y los que venían los que traían sus padres que eran funcionarios al centro entonces a unos les interesaba una jornada y a otros otra lo traigo a colación sencillamente porque Italia o aquel centro eran la demostración de que es perfectamente posible sin ningún problema hacer convivir las dos jornadas en un mismo centro el centro que menciono creo que ya la tiene continua para todos pero eso no de dónde está es por qué eso es por el insufrible agravio para los profesores más la consabida carta a los reyes para los padres y lo que haya mediado además de eso este sería un hipotético doble horario de un centro con jornada partida jornada continua aquí está la partida aquí está la continua aquí están las horas distribuidas en intervalos de 30 minutos supongamos que los de la partida empiezan a las 9.30 los de la continua lo hacen a las 9 si se quiere considerar otro horario aquí están los horarios relativos es decir desde la hora 0 hasta la hora 8 y media potencialmente las clases coinciden a veces a veces no los recreos no coinciden las horas de comedor no necesitan coincidir una parte del descanso post comedor al menos tampoco coincide y el resto de clases y actividades extracolares si las hay pueden coincidir o no los profesores encuentran su espacio de coordinación pueden además cualquiera que sea su jornada tener tiempo para almorzar en el centro bueno pues eso es lo que hay el horario es perfectamente posible puede ser este o puede ser otro pero en general es incluso un horario que permitiría aliviar ciertas infraestructuras por ejemplo en un centro con un solo horario sea el que sea todos los alumnos entran a la misma hora congestionando los accesos con dos horarios pues se aliviarían en los accesos y se descongestionaría todo sería todo más fácil con un solo horario los recreos son a la misma hora y por lo tanto están más saturados son más incómodos y son menos controlables con dos horarios pues podrían ser a distinta hora más holgados podría haber un problema de ruido pero suele haberlo por otras actividades y seguramente puede solucionarse de otras maneras con un solo horario el comedor es a la misma hora o si hay más de un turno es sencillamente porque no caben con dos horarios los turnos en su caso responderían a los horarios reales lectivos y de trabajo de los alumnos cuando se cambia de partida continua los comedores sufren pierden comensales y por lo tanto arriesgan su viabilidad si cada uno tiene la jornada que quiere nadie tiene por qué abandonar el comedor cuando se lleva a los niños no solamente hay congestión de niños en las puertas también hay una tremenda congestión que todo el mundo conoce en las calles por las familias que llevan a su niño en coche bueno pues si el horario se distribuye habría lógicamente menos congestión es más con el paso de partida continua normalmente el horario de los niños se aproxima más al de los padres los padres que van al trabajo con lo cual la congestión es todavía mayor justamente debido a eso puede ocurrir que un centro tenga acceso vía transporte colectivo bien sea realmente colectivo público o propio bueno pues depende si es público no hay problema y si es propio pues depende de a cuántos alumnos transporte eso cada centro deberá ver si eso supone un problema añadido o imprevisto o no lo supone en muchos casos no lo supondrá dependerá del número de medios de transporte y de las rutas pero no es ninguna priori que dicte ninguna solución ni en un sentido ni en otro me gustaría terminar con una palabra sobre las AMPA sobre las asociaciones de madres y padres de alumnos que yo creo que son las que peor han sufrido este calvario y es que yo creo que ha habido algo de error en su planteamiento yo creo que la finalidad de un AMPA no es defender tal o cual jornada sino defender los intereses de sus asociados de todos sus asociados de todos los padres pero sobre la base de tratarlos como personas adultas y como ciudadanos plenos que saben lo que les conviene no como a menores de edad que a veces se nos pega un poco esta cosa de los maestros de que estamos tratando con niños gente que no termina de entender sus intereses etc. esto significa para mí ayudarles a elegir la jornada que mejor convenga a su caso pero ayudarles a conseguirla sea cual sea sea cual sea las asociaciones de hecho casi siempre han terminado por tener que admitir las dos jornadas o peor por romperse entre las dos jornadas yo creo que el error de la sampa ha sido el de enrocarse en la idea de que esto tenía que ser votado empeñarse en que vivir en democracia equivale a votar lo mismo para todos y a un sistema de decisión colectiva pero nosotros somos una democracia liberal no somos una democracia totalitaria no somos una democracia estilo ateniense dispuesta a obligar a Sócrates a beberse la cicuta porque no está de acuerdo con la mayoría somos una democracia que debe asegurar a la gente la capacidad máxima de elegir por su cuenta sólo cuando no se pueda elegir sólo cuando sólo pueda haber una solución habrá que decidir colectivamente cuál sea esta de hecho estoy convencido de que el sistema de decisión individual de elección individual sería un verdadero regalo para las asociaciones por la vía de la votación las asociaciones aunque quieran ser neutrales están en un proceso que conduce a una decisión única y por tanto terminan tomando partido contra alguien muchos o pocos por la vía de la decisión toman de la elección individual toman partido por todos simplemente arbitran la manera de dar la máxima satisfacción a todos vía votación tarde o temprano siempre hay tensiones dentro de la AMPA con la federación o con algunas familias vía decisión individual no tiene por qué haber tensión alguna porque la AMPA simplemente facilita y la federación pinta poco solo ayuda si hace falta en algo y las familias simplemente eligen sin enfrentarse con nadie vía votación las asociaciones tarde o temprano se ven enfrentadas al profesorado a no ser que se incline la cerviz y se pongan enteramente a su servicio vía elección no hay tal porque el profesorado no interviene es más no debería ni intentarlo a no ser que quiera perder la cara vía votación es verdad que es posible que haya momentos de intensa y gloriosa participación con brillantes debates etcétera pero que suelen ser tan tensos como intensos vía elección individual bueno las cosas son mucho más suaves quizá más grises pero todo el mundo participa todo el mundo se informa todo el mundo elige todo el mundo toma parte aunque sea con baja intensidad vía votación tarde o temprano las asociaciones se debilitan y muchas de ellas han terminado por estallar asociaciones y federaciones vía elección yo creo que todas las asociaciones saldrían fortalecidas por el mero hecho de servir a los intereses de todo y con esto termino solo me queda ya agradecerle su atención pedir disculpas particularmente por lo largo que ha resultado este sexto vídeo sexto y último de la serie y desearle suerte si ustedes desean saber más sobre la base del informe que en su día hice para la comunidad de Madrid yo publiqué este libro que he conocido varias ediciones creo que ya es difícil de encontrar en todo caso el informe original y otros materiales pueden encontrarse en este enlace les recomiendo también fervientemente que acudan a este blog que mantiene creo una madre de alumno asociada y muy dedicada a ello que reúne una colección espléndida de materiales aquí tienen también la dirección completa nada más y gracias de nuevo y gracias